No te gusta como soy Siempre me quieres cambiar Como me visto, como me veo, como me muevo al bailar No te gusta como soy, ni como voy, ni como digo lo que pienso sin pensar No te gustan mis amigos, mis primos, la música que me gusta escuchar Si no te gusta como soy, 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 dime que haces a mi lado Pa' que me sigues para aquí, para allá, pa'lante, pa' atrás, pa' ponerme a pelear No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo Mentirosa No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo Si te sientes tan atrapada, ¿en qué película rara? Con este tipo complicado, medio pesado, que no se sabe expresar Abre los ojos de una vez, nadie te obliga a sufrir La vida es corta, la vida es bella cuando se prende a vivir Si no te gusta como soy, 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 dime qué haces a mi lado Pa' que me sigues para aquí, para allá, pa'lante, pa' atrás, pa' ponerme a pelear Así lo sea un sistema, transmitiéndote este río, ajá, como te gusta No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo No me digas que eres feliz conmigo, feliz conmigo Llévate tú Llévate tú ¡Gracias! ¡Gracias!